¿Cómo estás? Hola, 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 chicos Hola, ¿qué tal? Hemos parado para comer Sí, está buenísimo Muy rico, ¿arroz? ¿Cómo era? Ensalada, ensalada de arroz Fresquita Sí, sí, a ver Continuar, no, no, muy bien todo Oh, qué bien, me ha quedado muy bien Ahora tengo energías para, para, vamos Para invadir, ¿otra vez? Invader, invader, invader Invader, invader Pero vamos a ir a otro mapa Invader, invader, invader Mira, aquí, viejo lobo ¿Sí? Eso es ¿Aquí? Claro, ¿te acuerdas? Era una zona ahí muy amplia Y no había nada Pero este ha molado, han apreciado cositas Pasa a ver si nos encontramos alguien en uno contra uno Sí, porque dos contra uno ya me dirás tú Tenemos que llamar a Shaguer otra vez Pero la espada te gusta o no Espada de la oscuridad más cinco Va súper bien, va súper bien Es verdad que es como que sientes que fu, fu, fu Y la distancia y todo de, y el saltito que me gusta hacer Esto mola, esto, ah, con esto me he quedado muy pillado Sí Porque no sabía que el golpe duro era este Sí Entonces yo esperaba que iba a hacer el Yo, ah, pum, eso que hace así como Sí, sí, sí Claro, yo digo, lo tengo hasta distancia y hacía Y me quedaba como desconcertado Bueno, pero esto pega viajes, eh Venga, vale, acepta Lo digo porque aquí igual hay alguna cosa abajo, ¿sabes? Ah, qué mierda No lo sé Bueno, es igual Ya lo encontraremos Invadiendo otro mundo Como me gusta la invasión Yo creo que la gente quiere ver invasiones Sí, ¿tú crees que sí? Yo creo que es divertido Sí, sí, sí Hombre ¡Ya está, ya estoy! Sí, oh, ojo Ojo, ojo Ya estoy invadiendo, ya ¡Oh! A ver, a ver ¿Qué nivel tendrá? Yo hoy no voy a jugar nada más que no sé invadir ¿Ah, sí? Ya te lo aviso Pero luego tenemos que avanzar un peli, un poco, algo Show business Para mí esto es show Y ahora toca show La gente quiere ver invasiones En el anterior vídeo Han puesto un montón de... No lo sabes Ni siquiera lo he editado Sí, sí, sin verlo Sé que han puesto un montón de comentarios de Queremos más invasiones Vale Bueno, pues nada Y es lo que va a pasar Esperemos que sea así ¿Dónde está? Mundo de anfitrión de ascoas Podonak Estamos en casa de Podonak Podonak es un buen mierda, ¿eh? No, aquí no ha llegado O sea, que... Claro Vendrá por aquí ¡Míralo! ¿Dónde está? Se acaba de pegar una... ¿Dónde está? Ah, no, estará pegándose con el... Para arriba, para arriba ¿Para arriba? Imagino, imagino Hostia, sería una gran putada, ¿eh? Por ahí, por ahí, por ahí ¿Por aquí? Desde ahí lo verás Sí, 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 sí Hostia, sería... Para arriba, para arriba, para arriba Sería una superputaduski Que eso estuviera pasando Right now Vale, pues deja por aquí Míralo Ah, no, ¿lo tienes? Está abajo, está justo abajo Míralo Está aquí ¿Y qué hace aquí? Ah Pues está muriendo, ¿eh? Pero no se ve Baja, baja A ver Está al otro lado ¿Y dónde está? No, tampoco Aquí está ¿Puede ser esta caja? ¡Sí! ¡Claro! Ya me he extrañado Míralo Vente Vente, vente, vente Vente al demonio Vente, vente Vente, listo, vente Mira, mira Mira, mira No os quería hacer la de la caja Se ha comido una mierda ¿Qué? Se está curando Ven 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 para aquí Oye, llevo una armadura bastante chula, ¿eh? Ven para aquí Mira lo que hace Ven para aquí Uy, 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 uy ¿Qué va? ¿Qué es mago? ¿Qué es mago? Me iba a hacer hemorras Sí, sí No, bueno Sí, hemorraje Sí, sí ¿Tú crees que...? ¡Se va! ¡Míralo! ¡Hostia! ¡Se ha pirado! ¿Cómo ha subido por ahí? Persíguelo, persíguelo Tú también puedes Persíguelo, persíguelo ¿Qué se cree? Ahí está ¿Qué has hecho? Acabas de gastar la última rama blanca En una mierda Que no cuela Puedes subir, puedes subir Bueno, ahí un poco las colisiones Es que, claro El tema colisión es que El tío de From Software dijo Eh, Miyazaki ¿Cómo quieres que haga una caja Que baja escaleras? Cuéntamelo Explícamelo Para que yo lo haga Como hay que hacer Es verdad ¿Te acuerdas la primera vez Que nos pasó esto? Ay, qué risa Episodio 2 creo que era O por ahí O 3 O quizá el 3, sí Bueno, pues ya me contarás Cómo bajas ahora Vaya ¡Oh! Puedes Ya está Ya no tienes más ramas blancas Vaya Pues mejor A ver, esto no va a ser Esto va a ser difícil Es que la gente no quiere pelear Tío No quieren, no quieren la pelea Rehuyen Rehuyen la pelea Ahí está Vámonos Bueno colega, venga Que no querías No querías monstruo, eh Eres un señor, eh Márate la cara Eres un señor Soy un señor tuitero Sí, sí Eres el típico francés Que contrata escorts Bueno Pues ahora ha bajado ¿Qué tal las ferias? ¿Qué me quieres contar de las ferias? Las ferias estas de Yo qué sé De La feria de móvil Móvil congres Voy a bajar, eh Vale, baja Sí, tú quieres Sí, porque aquí no está Yo no se me ocurre A ver No, sería una caja, ¿no? En esta zona son cajas Es que esta zona es muy grande Igual deberíamos hacerlo en zonas más pequeñas Ya Se ha pegado el tío, eh Con dos cojones, eh Déjame en paz Sí, sí, sí De momento solo ha abierto dos Bueno, pues paramos y invadimos a otro Venga, va Me cago en la puta Mira los guanchopes Qué lástima, eh Oh ¿Dónde podemos ir? Eh No sé Este no ha molado ¿Por qué tiene tanta? ¿No? Sí, sí, sí Es que, claro Yo he dicho Vente Te he dicho A ver si para el monstruo voy a ir a ver He dicho Vente al monstruo Claro He dicho Soy tonto Ahora voy Soy tonto Soy tonto Pero tampoco tanto Todo tiene un límite Había que tener mucha fe para pensar Que vendría ahí, ¿no? ¿Te imaginas? En plan Voy, voy Quiero enfrentarme a los dos Quiero enfrentarme a los dos Puedo Puedo perfectamente Pero era un maguito Los maguitos Un maguito Ahora yo no tengo No puedo esconderme, eh No Ahora vamos como hombres Hombre estaría muy bien, eh Que pudiéramos matar a alguien Porque de momento nos mataban a nadie Yo creo que hay más Hay que matar a una persona en la vida Igual hace Igual hace una hora de serie Que no matas a nadie Ni enemigos Ni nada Es verdad Es verdad Ah, por cierto Me comentaron Solo por Lolo Me comentaron Por Lolo Que mataste O sea, que nos dieron un Un estus Porque cuando matas a mucha gente Sin morir Ah, sí A veces te dan estos Como te daban humanidades en Dark Souls Voy a ir a otro sitio Pero es esto Va Voy a ir aquí ¿Por qué? Aquí No sé si es un buen sitio este ¿Verdad? ¿Sí? Sí Vale, vale Bueno Eh... El Scratch a Dallas Ah Vamos a tocar un tema que no... Por favor Que pereza, eh Sí, porque no quiero darle ya más... ¿Qué opinas tú? Opina tú, va Opina tú Que bueno que no hay nada Que le haga más bien a Dallas Que un Scratch Que un Scratch sí Pero tampoco hace falta tirar cosas No, no, no Evidentemente Pero quiero decir que Sea tirándole cosas O no sea tirándole cosas Que está horrible Eh... Solo le puedo hacer un favor O sea, no hay nada malo Que le pueda traer El hacerle eso A menos que acabe yendo al hospital Bueno, eso puede ser algo malo Sí Pero aparte de eso Para su carrera Para publicar su libro Para todo O sea, si tú lo que quieres es fastidiarle Le estás haciendo un gran favor Entonces ¿Qué coño te pasa en la cabeza? O sea, nosotros ahora mismo hablando de esto También estamos haciendo un favor Sí, pero no hemos ido O sea, no tenemos A mí me da igual que le vaya bien o mal a Dallas Ya Pero si yo quiero que le vaya mal No le puedo hacer un Scratch No le puedo hacer un Scratch Porque lo que hago es favorecer que le vaya bien Estás invadiendo otro mundo ¿Qué? ¿Te imaginas que entramos en la partida de Dallas? Ojalá Ojalá A ver, aquí es un buen sitio, eh Porque aquí la gente llega muy jodida Claro, claro, claro Yo creo que estará bien También un día podríamos ayudar a alguien Devolver la ayuda que has tenido Ah, es verdad Y inventarnos algún voz Es verdad ¿No? Es verdad Un día lo hacemos Sí, sí, sí Un poco de saponita blanca Sí, una saponita blanca Bien buena Anda, que si tengo que ayudar yo ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno, mierda, tío No, pero oye Depende de quien te toque Si tiene Creo que hay un margen de un 10% de nivel Creo No me acuerdo cómo era la fórmula Si nosotros somos 40 Podemos Uno de 50 Que uno de 30 No, eso sería 10 No un 10% No un 10 niveles Bueno, ojo, ya está Ahí estamos A ver Vamos a ver Bueno, por aquí no ha pasado aún Ha empezado una batalla crítica Regresando a tu mundo Acaba de entrar Me cago en la puta Vale, este no es un buen sitio Porque está justo al lado de Si lo pillas justo antes Pero bueno, es que si entran Te joden Ya Pasa de ello Es speedrun Venga, va No sé por qué me he tirado por aquí Bueno No, no hay manera Sí, no Ahora Ahora Bueno, igual En serio Hostia, invadiendo otro mundo Ni siquiera buscando Madre mía Estaba esperando Me pego un traguito antes de ir Eres el puto fuck Oh Oh ¿Qué? Ahora sí se encierra aquí Sí Esto ya va a ser más bonito A ver Hostia, nene Esto es una puta orgía Ve, ve A por ellos A por ellos ¿Qué está pasando aquí? Cuánta gente Son dos, eh Creo Y no te han visto de momento O sí Sí te han visto Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Son tres Eran tres Es que uno pensaba que era un espíritu de algo Sí, yo también lo he pensado Digo, son dos y no te han visto Pero sí te han visto Pero no, pensaba que era ¿Sabes la típica imagen que pasa? Pero no, era un tipo Eran multicolores ¡Ay! Bueno, pero este es un sitio bueno Este es un sitio bueno Pero me han crujido, eh Bastante Me han visto en plan Hostia, que hay un tío ¿Te han rodeado? ¿Se estarán partiendo el culo? ¿Se estarán partiendo el culo a mi costa ahora mismo? Probablemente sí Lo más probable Pero esto ya veo Esta ya veo que es una zona bastante top Sí Ya está, invadiendo Claro, porque aquí como Como la misma hoguera lleva tres sitios distintos Claro Pues, claro Es un sitio donde no hay mucha gente Claro, de tránsito No, pero es verdad En Call of Duty, por ejemplo En todos los juegos donde La gente no se dedica a jugar Si no a exploitear Exacto Pero qué diversión hay en ello Es en plan Tengo Dark Souls Pues quedo con tres colegas Y nos lo pasamos sin sudar ¿Y la risa? ¿Y el reto dónde está? ¿Y el reto dónde está? Pues sí, estoy de acuerdo Maffever se llama Mafforever Mafforever Bueno, pues nada A buscarlo O Maffever También No sé si está A ver si este está solo Estaría bien que estuviera solo Maffever 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 Uy, por ahí ¿Por ahí? Sí, está muriendo Como no te des prisa A ver Míralo Hostia, hostia No lo veo Está muriendo con el bicho de trapo Opa, ¿y cómo voy allí? ¿Cómo accedo ahí? Salta, salta Bueno, igual te... No, no saltes No, aquí no Míralo ¿Por qué no lo miras? Ahí está Míralo ¿Y cómo llegó allí? Maffever No, tienes que ir a dar la vuelta ¿Seguro? Pero irá por el atajo O sea que sube Sube, pasa el puente Y te lo encontrarás ahí Porque seguramente está yendo Al atajo Seguramente, esperemos En teoría por aquí va a aparecer ¿Sí? En teoría sí Si ha subido el atajo Es por aquí Aquí ¿Ves? Esta escalera Maffever Maffever ¿Tú no puedes bajar? Ah, que no la ha abierto No ha quitado la... Habrá ido a dar una vuelta Por el parque Y hace mucho que no te baja al parque El Jonan te echa de menos ¿Por qué no te baja al parque? ¡Jonata! Hostia, tío ¡Sube pa' la casa! ¿Qué? Está inaccesible, Maffever Sí, sí Maffever ¿Y en el otro lado Por donde puede ir a verle? No Y saltar Pues no creo que debas Yo creo que te mueres No entiendo Es que te vas a morir ¿Nos la jugamos? Es que no es jugársela Es que te vas a morir O sea... ¿Seguro? Bueno Tiene pinta de que sí, ¿no? Sí, sí Salta por aquí A ver si te frena un poquito Las mierdas estas, pero... ¡Oh! ¡Epa! Pues mira Funcionó ¡Venga! ¿Sube por aquí? No voy a cesar En mi búsqueda de Maffever Maffever No, aquí no está Porque ya hemos quedado Que aquí no estaba A ver, tira Pero creo que la escalera No está puesta ¿Ves? La escalera no la ha tirado Con lo cual Tiene que estar por aquí Sí Maffever Igual se ha ocultado Podría ser... No, allí hay movimiento Creo que era ese, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a pillarlo Que por cierto Aquí hay un sitio Sí, está ahí, está ahí Aquí hay un sitio Al que no fuiste Ojo porque Por aquí no fuiste Pero puedes ir De aquí no se escapará Esto será... Vamos, vamos Hay un bicho ahí Aprovecha, aprovecha, aprovecha Hay Maffever Ahí, ahí, ahí lo tienes Maffever Tu peor pesadilla En tu peor momento Sí... Bueno, aún no lo tienes Que se escapa, que se escapa Que se escapa Que se escapa Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que se te escapa Bueno Márcalo Si eso Márcalo No sé Vale Él lleva también La de oscuridad Solo tienes cuatro de estos Usarlos con responsabilidad Bien, bien Esto Por fin hemos conseguido Una... Vamos Uy, uy ¿Eh? ¿Tiene algo? Ah, le he dado la hemorragia Le he dado toda la hemorragia Bueno, bueno Tranquilo Bueno Pues no has pillado tú O sea, que guay Bien A hostias creo que lo ganas ¿Eh? Habéis hecho lo mismo exactamente Ay, me ha pasado lo mismo de antes Sí Ahora, yo creo que Tiene el ansia de beber Con lo cual ¡Hala, hala, hala! Hostia Pero cuento Pero la estamina ¿Qué pasa aquí con la estamina? Tiene mucha estamina, tipo Yo creo que es Eso es Me ha pasado Yo creo que es porque Alguna magia Va a beber, va a beber No, no, no Es una Es una habilidad de Una maestría del arma Que hace Cuando hace así Es como que tiene más estamina Y más fuerza Bien ¡Oh! Me sabía que sí, ¿eh? Sí, pero No, no quería hacer eso Ojo, ojo Ojo, ojo No tienes más estos, ¿eh? Estás bastante jodido En serio Ya, oiga Ya que sé ¡Oh! ¡Mafiba! ¡Te ha ganado! Pues parece que lo teníamos, ¿eh? Sí, nada, pero Voy a por otro, voy a por otro Voy a por otro Esta zona te gusta, ¿no? Esta zona es solo ¿Cuánto ya hemos grabado? 20, 30 minutos Podemos invadir a mucha gente más ¡Joder, macho! Es la zona de la invasión Yo quiero matar a una persona Fíjate que cuando hemos empezado Hoy a grabar Te he dicho Igual deberíamos avanzar Y no hemos avanzado en nada Bueno, sí Hemos visto un trocito de las catacumbas Que ni siquiera hemos ido Ahí es verdad A una hoguera nueva Es verdad Y... ¡No! Me equivoqué Hostia Joder, pues acabas de malgastar Una ascua Pero bien, ¿eh? Así, a lo rico A lo rico Bueno, voy a invadir otro mundo ¡Invadiendo! ¡Invadiendo! Mira, mira, mira este Mira este Eh Ven a por mí Ven a por mí ¡A los más! ¡Oh! ¡Te la juegas, eh! ¡Te la juegas! ¡Te la juegas! ¡Te la juegas! ¿Te imaginas que todo el mundo tuviera esta magia? Y cuando viniera un terrorista ¡Ven! Y te vas en su puta cara Esto se podría hacer Hombre, estaría bien Iría bien para la seguridad mundial Hombre Y para más cosas en la vida No, pero son Principalmente Hostia ¡Joder! ¡Ojo, ojo, ojo! Ojo que está aquí, ¿eh? Está justo al lado Cuidado, eh Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué? ¡Hala! ¿Dónde va con estos? Yo diría que va a fuerza este chico Hostia Da como miedo, ¿no? Con todo tan grande ¡Oh! ¿Me ha hecho un parris? Sí ¡Me ha hecho un parris! Te ha quitado bastante, ¿eh? Hostia, este controlador, ¿no? ¿Este tipo? Sí, parece que sí Parece que sí Yo no me arrinconaría aquí Ah, que te estaba haciendo reverencias En plan, bueno ¿Y este? Ah, que ese Gracias Que ese era su colega Que este es el de verdad del mundo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! Pues yo creo que si con uno Tenías pocas soluciones Con dos ya Llévatelos aquí A ver si les tira flechas el Virgilio ¡Hala, hala! Que te están tirando Ah, vale Te están tirando la gente Vale ¡Oh! No lo has hecho, tío Puto lag Oye ¿Qué pasa, tío? Pero este tío ¿De qué nivel es? 8000 ¿Pero qué? Que le ha dado 80 hostias Sí, sí Se ha puesto ahí con el escudo Y ya está Que le ha dado un montón de hostias, tío Tofu Pero este escudo A ver, el cuchillo ¿Qué está pasando aquí? El cuchillo es el cuchillo de carnicero Pero... Mira, mira Te está haciendo la tortuga Te está haciendo la táctica de la tortuga A ver si le caen ahí unas buenas flechazas Ven, ven TRD939 Ven, ven, ven No, no cae Ven, ven, ven ¿No hay flechas? No hay flechas No hay flechas No hay flechas hoy ¡No! Estás muerto No hay flechas No hay flechas hoy Legal, legalización Pero por qué todo el mundo vale dos en dos, tío La gente es muy barra Súper barra Hubiera estado bien que nos invadieran cuando estaba... Chaleo Uy ¡Pero un momento! ¡No lo doy! Ya, yo creo que hay un poco de lag también ¿Son reyes del lag? Bueno, ellos también lo tendrán Adiós ¡Ay, adiós! ¡Oh, Dios! Muerte por tobillo Bueno, por tobillo y te has ensartado un árbol ahí, eh Bueno ¿Qué te parece si dejas de invadir? Voy a invadir otra vez En este capítulo de hoy Ya Desengáñate Desengáñate Voy a invadir Vale, vale Voy a invadir Vale Voy a invadir Vale Creo, eh No, yo lo he visto No, no sé, no tengo idea Mira, ojo Ildifaz invocado Ya está Ya van a ser dos, sí James invadido Son dos Son dos Ya son dos, tío ¿Dónde están? Hola Otro Otro Tres Venga, ¿qué tal? ¿Qué tal si son tres? Eh, bueno Yo lo veo, yo lo veo Yo lo veo bien, eh Yo lo veo factible Yo creo que puedes Ojo ¿Y este por qué te ataca? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, tienes a cuatro Más Ojo Invocando otro espectro Igual son siete, eh Ana y los siete No sé qué está pasando aquí ¿Te gusta la espada o qué? Sí, va muy bien Va muy bien Pero no sé qué está pasando aquí Y tengo dos estos ya, eh Todo va bien Todo apunta a éxito Y además ellos son como... El camino del éxito Me gustaría ver a los zublox aquí Espérate Doble Boon Venga, otro ¿Pero qué? Es que no sé dónde están Vas a morir en un mundo hostil Vas a morir muy lejos de tu casa No puedo usar el Estus No, porque estás lefado Estoy lefado Al, adiós Bueno, goodbye ¡Ah, no! No he llegado a verlos, tío ¿Pero por qué me atacan? No sé No sé ¿Ahí? ¿Quieres hacer otro? O ya, o ya, o ya No, no, no Yo hoy solo voy a invadir Pero es que no han matado a nadie A nadie Bueno, pero lo voy a intentar No veo la resiliencia por ninguna parte, eh También te lo perdono Pero bueno, te lo perdono Pero a ver, eh, Rock Tengo que poder matar a alguien ¿No? ¿Por qué no puedo? Se me han dado orbes Igual no deberían haberte desdado Igual no estás capacitado para orbear Yo voy a invadir y voy a matar a una persona Es lo que voy a hacer Casbine Casbine se va a enterar Vale A ver si... Primero lo voy a encontrar Y luego se va a enterar Ya verás como lo encontramos Ya verás Tú no te pongas nervioso, Rock No, yo estoy bastante tranquilo Me preocupa un poco que la serie no avance Pero ya lo doy por... ¿Qué ha pasado antes? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! ¿Slice and Dice? Bueno, este le está ayudando Venga, va, por lo menos pétate a este Por lo menos pétate a este ¿Me he saludado? Sí Salúdame No te saluda él a ti Bien, bien Te aplaude, muy bien Pues venga, por lo menos mata a este Vamos, vamos, vamos Y su colega pues ya vendrá, supongo Time to fight ¿Qué? ¿Dónde vas? Se va Joder, tío No quiere pelear contigo Ojo Ojo al lag, eh Uf Va, el lag va muy mal, eh Joder ¿Pero tú crees que se puede pelear así? No Pero tío ¿Qué es esto? Sí, sí Le das la hostia y le aparece la hostia media hora más tarde Sí, le aparece Bueno, a él le era igual de mal Pero a mí sí que me dais Me cago en la vida Slice and Dice ¿Qué? Venga, hombre Bueno, le has dado, eh Sí, sí, sí Él se ha llevado Uy Bien 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 ¿Qué? ¿Cómo que no le has dado? No, no, no le has dado Pero lo has hecho Bien, 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 bien Lo tienes, lo tienes Ah, que no me va Es que he dado demasiadas vueltas ahí Pero él en teoría solo tiene cuatro de estos también, eh Porque este no es su mundo Este no es tu mundo, amigo Es verdad Y no sé por qué no le atacan los bichos Ya Ah, mira Ya está Oh, tío Estaba esperando al otro ¿O qué? ¿Se pelean entre ellos? No Hostia, cómo mola, eh ¿Qué es esto? Kasvain, mola, eh Kasvain A Kasvaiu Míralo Míralo ¿Qué? ¿Cómo te... un telemante? ¿Qué? Está el otro aplaudiendo de fondo Es el plan No te voy a matar ni Te voy a matar mi esbirro ¿Vamos? 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 Bueno, este es más lento que tú, eh Tienes que poder Déjale que suelte esa primera hostia Ya, lo cual es que ahí es la escalera madre No, pero déjale... Ahora, a por él O sea, cuando... Mira, ¿me vas a provocar el botón? Bueno, bueno, pero no te... O sea, cuando da esa hostia... Ah, ya sabía Fíjate que el mismo ya se ha dado cuenta Y ha dicho Uy, no, mejor con la espada Uy, 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 que se están pegando Ojo Pero ese es un invasor, entonces ¿O cómo va? Es todo muy raro Es todo muy raro, tío Y lo hemos invadido los dos Y proban juntos Qué raro Sí, pero se han pegado, eh Sí, si se dan Si se dan, se hacen topa Pero es raro, eh Que se hagan Mira, mira, ahora le he pegado una pata Ahora le he pegado una pata Ahora le he pegado una pata No entiendo nada Esto es un trío muy raro Vamos, joder Vamos Ojo Ojo Va a beber Tienes que intentar que no Que no bebe No bebe en la medida de lo posible Una comida El ataque El nada Estoy fresco 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 Es que no No entiendo No entiendo cómo disfrutas de esto Disfruto por el reto Porque es difícil Vale Otra Hombre Vale, vale Vale, vale Una más, la última Estoy siendo, ¿sabes quién estoy siendo? No Santa Claus Santa Claus Así, estás haciendo feliz a mucha gente Estoy repartiendo alegría De forma injustificada Sí Bueno O sea, yo aparezco en un sitio Hola, matadme Matadme Soy mierda Y dicen, pues qué bonita ha sido Si no fuera por el lag Y porque todo el mundo va con amigos Ya, el lag es bastante Mira, a este hombre ¿Qué? Que sea quien sea Lo voy a hacer super duro ¿Sí? Le voy a demostrar quién manda aquí ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues dándole una paliza Dándole una buena paliza ¡Hostia puta! ¡Mira mi look! Eh, mola Das todo el miedo, ¿eh? Mira mi look Ahora sí Es que es una cuestión de intimidación Claro Pero la otra pinta no podía No podía ser Mira Pues creo que está muriendo ¿En serio? No sé Algo a mí He visto ahí una barra muy jodida ¿Era por aquí? Yo una vez me peté Me peté a un boss Y éramos cuatro Creo que es el máximo Cuatro Y mientras estábamos esperando Para petar al boss Vino un Vino un invasor Ah Se fue bastante fresco Te lo tengo que decir Se fue bastante fresquito Por ahí se le veía, ¿no? Invocado mediante pacto, ¿ves? Ah Que ellos tienen pactos Tú no sabes hacer pactos No tengo nada Mira, regresa todos a su mundo Ah, pues no Pues se ha quedado solo Por aquí hay algo En la partida buena tuya Ah, ¿sí? Sí, que es guay No me acuerdo que es ¡Míralos! ¡Hostia! Dos, ¿eh? Joder, cómo han entrado Hostia, te han acorralado, hijo mío No los he visto venir No te voy a mentir Yo no pondría dinero para ti Ahora mismo No sé salir de aquí Es que me han pillado por sorpresa, tío Lo han hecho mal Sí, no, lo han hecho bien Deberían estar ocultos como, ¿sabes? Como alguna cosa camuflada o algo Ah, puede ser Puede ser Pues bien, ¿no? ¿Otra o ya? La última, la última La última Venga, va, la última Muy bien Ahora tengo fe Entonces ya está No necesitas nada más Este capítulo, ¿sabes cómo se va a llamar? ¿Cómo? Resiliencia ¿Sí? Resiliencia incontestable Yo lo voy a llamar obcecación No sé cómo se va a llamar Es que me aburres ¿Has tenido una noche? Es que, bueno, he dormido poco Pero es que me aburres ¿Ah, sí? Claro, porque yo quiero avanzar Pero a mí me parece muy divertido Pero es que no, no, no No estás ni cerca de ganar Ya Quiero decir A ver Lo intento Me he hecho gracia las dos, tres primeras veces bien Después ya, bueno Pues estás en la sala donde te han matado O sea, el Codil Sí Bueno, no, el bicho este está ahí durmiendo ¡Melo, por ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, caballito! ¡Melo! Ojo que vienen tres Bueno Tres, ¿eh? Mira cómo te saluda Pero no seas... Lo bueno no seas ser, hombre Que te estaba saludando ¡Ah, vale! Te estaba haciendo, ¿eh? Vale, no me da cuenta Pues les has dado argumentos para... Hola, mira qué espado Pero estos tíos no tienen nivel Madre mía, qué nivel tienen estos tíos ¿Ya han matado al bicho? Creo que sí Pero tú los has visto Qué espadas llevan Y qué mierdas llevan Ah, que se pegan entre ellos Bueno Yo creo que lo puedo rir Sí Mira que lanza El alabardero este asqueroso ¡Oh! ¡Uy! Porque el tío te ha parado, ¿eh? Que si no le haces el parry Esta mola, esta espada, tío Muy bien ¡Hola! ¡Bien! Bueno, se la ha comido Pero no menos Ahí te la has jugado muy fuerte, ¿eh? Ahora va a beber Con lo cual... ¡Ah, no! Ojo que no sea discípulo de Alex Biel ¿Este? O sea, discípulo... No, 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 no Discípulo mal Bueno ¿Qué está pasando en la calle? Esto es la persiana La persiana de la habitación del lado Cuando la bajas Es como que se está acabando el mundo Yo creo que la única opción que tienes Es que se caiga el anfitrión ¡Ay, mierda! ¡Que había un tío oculto! ¡Noooo! ¡Míralo, míralo! ¡Noooo! ¿Qué pasó, Whatsapp, nigga? ¡Estaba oculto! Sí Lo dejas ya, por favor Por favor, te lo pido Rock Te lo estoy pidiendo, por favor Rock ¿Qué quieres? No he conseguido matar a ninguno Pues claro que no Pero si yo hace media hora que lo he visto Ya que no matarías a nadie Pero porque... Me mataron juntos Por lo que sea Y los que no van juntos también me matan Déjalo El próximo día, chicos Que no sé cuándo será Porque con esto de L3 Esto es muy frustrante Ya lo sé Ya lo sé, cariño No pasa nada El próximo día Que no sé cuándo será Porque con esto de L3 No sé cómo lo haremos Avanzaremos Podemos prometer a la gente Que avanzaremos un poquito en la historia Vale, avanzaremos Vale, sí Venga, espero que os haya gustado Que os haya divertido tanto como a Lou Y no tanto como a mí Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!